Ha sido durísimo la verdad, el primer set ya ha sido muy luchado, he tenido mis oportunidades pero no me estaba encontrando muy bien y en el segundo yo creo que ella ha bajado un poco y yo he jugado mejor y el tercero ha sido una lucha hasta el último momento porque íbamos 5-3 de ella y bueno, ella ahí también yo creo que ha tenido alguna duda para cerrar, yo he jugado muy bien pero hasta el final, bueno, hasta el último punto que ella me ha fallado no lo tenía nada claro, pero bueno, ha sido pues eso, muy luchado y muy contenta por haber ganado aquí Un partido de mucha constancia, es decir, a pesar como decías, en el tercer set ibas perdiendo 5-3, parecía que estaba todo perdido se te veía incluso un poco tensa porque no conseguías meter pelota y bueno, al final se ha dado la vuelta el partido Sí, a ver, ha sido un partido muy constante por parte de las dos pero se notaba cada vez la que iba por abajo, que jugaba como un poco mejor, más suelta y ahí pues se ha definido un poco en el 5-iguales, que yo pues he sido un poco más constante que ella, he jugado más bolas dentro y al final ha caído por mi parte pero ya te digo que habría podido ser 6-3 de ella o 7-5 de ella tranquilamente Juego muy intenso desde el fondo de la pista, golpes muy fuertes, muy contundentes, pero Olga se ha defendido muy bien Sí, es una chica joven, yo ya la conozco desde hace algún tiempo, lo que pasa que era la primera vez que jugábamos en contra y la verdad es que ha sido durísima porque tiene un revés muy bueno, muy cortado, lo baja muy bien a los pies y a mí me costaba ir a atacar la bola y de derecha la verdad es que me traía de un lado para otro todo el tiempo pero bueno, he intentado contrarrestar bien jugándole más al revés y moviéndola y al final pues ya te digo, he sacado bolas de dejada, de volea, un poco de todo, de experiencia también supongo y he podido ganar, pero ya te digo que ha sido justísimo